y hola mis alienígenas como están bienvenidos a este nuevo vídeo de santi alien 13 y hoy vamos a estar en el tercer capítulo creo que es el tercer capítulo de supervivencia de santi land y bueno es el primer capítulo que no hago en vivo y decidí hacerlo así sin mi hermana porque la verdad es que no sé simplemente quería jugar kraftman con ustedes aquí un rato así que bueno ya saben esto no tiene mucha edición que digamos sólo le pongo música o no sé ahí vamos a ver y le bajé el volumen por la lluvia así que lo voy a seguir bajando porque se escucha la lluvia y no me gusta porque eso hace tapa un poquito el sonido de mi voz pero bueno hay aquí tenemos la cama de mi hermana que es una invitada recurrente a veces viene a veces no y hoy no nos pudo acompañar así que bueno ya sé que les dije que subiría querobrine pero no he podido por por distintas razones pero ya un día de estos lo haré creo que nos vamos a hacer un pico de hierro si un pico de hierro y vamos a ir a minar aquí está vamos a minar aquí vamos a buscar aquí deben haber cuerdas aquí aquí sólo hay agua creo que estamos en dificultad mínima si estamos en dificultad mínima y que la vamos a poner aquí no toda para que no cueste demasiado y así podamos jugar tranquilos ok necesitamos espada tenemos tenemos de madera si está bien de madera nos vamos a hacer para mientras el pico de hierro para minar mucho porque quiero quiero lograr bastantes cosas quiero encontrar oro o lápiz lazuli bueno el lápiz lazuli no serviría a mucho porque no tenemos más encantamientos no tenemos obsidiana ni diamantes pero también podríamos ahí veremos ahí veremos el rato para mientras buscamos una cueva y también las esmeraldas no nos sirven de nada aquí hay una cueva si es la del capítulo pasado no llevo antorchas no no tengo no importa no veo mucho así que si vamos a ir a traer antorchas por por para que ustedes vean creo que ya dejó llover no sigue lloviendo vamos a subir loquito de volumen no mucho no mucho ahí está creo que ya creo que ya está bien creo que se escucha medio medio vamos a hacernos antorchas y como ven la casa no la hemos terminado pero la terminaremos en otro capítulo porque para mientras estamos bien tengo si tengo carbón perfecto vamos a hacernos nuestras buenas antorchitas aquí está con eso listo ocho antorchas creo que podemos hacer más si ahí estamos con eso con 20 antorchas nos vamos y las antorchas nos sirven para aparte de iluminar saber en qué lugar ya revisamos así que planeo encontrar hierro o oro o diamante aquí tenemos carbón carbón no nos sirve mucho el carbón aquí también hay aquí se escucha un esqueleto vamos a buscarlo donde está esqueleto donde estás hay diamante hay diamante no me van a creer que épico diamante si no lo no lo creo pero no tendrá lava aquí está el esqueleto no amigo no no nos molestes no veo nada aquí hay un zombi diablos 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 no me pueden matar encontrar el diamante estamos en nivel medio difícil ya tenemos huesos amigos nos van a servir si hacemos cultivos aquí hay otro esqueleto y es un spawn es un spawn miren qué bueno que está ala qué hermoso spawn spawn nos va a servir como para una granja de huesos no nos pueden hacer daño seren vamos a frenar hay que hay que poner una antorcha a ese spawn para poder así que nos vamos a arriesgar y vamos a hacer que salgan aquí estás amigo amigo no déjame en paz amigo déjame en paz oh diablos hemos muerto hemos muerto ok ok vámonos sigamos hay que seguir amigos qué difícil está esto pero encontramos diamante no lo voy a creer no lo pude picar por lo menos ahora sí vamos a matarlos no creo que haya sido mala decisión porque si no no podríamos acabarlos y tendríamos ahí para siempre y jamás podríamos aquí hay más diamante bueno amigos ya tenemos tres diamantes hasta ahora aquí hay lava tengo una idea y es que si los traigo aquí podríamos vengan vengan persiganme descontámonos aquí no tenemos bloques verdad no necesitamos ir por nuestras cosas pelense 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 listo se están peleando amigos solo este me está atacando a mí vete vete amigo nadie te vio necesitamos antorchas para tapar ese spawn dónde están las antorchas no amigos no invento teníamos muchas antorchas y siguen saliendo más esqueletos urgentemente necesitamos una espada mejor aquí vamos a quitar esta antorcha oh diablos qué está pasando aquí tenemos poca vida tenemos que quebrar el spawn ahí está ya ahora vamos a morir tranquilos ahí está ok ahora que ya morimos vamos a estar tranquilos de que ya no van a salir más esqueletos porque rompimos ese spawn y bueno así ya no van a tener que salir más y mi problema es dónde están las antorchas qué raro ok ya vendremos por ustedes diamantes por ahora necesito luchar contra este problema grande tenemos como 20 esqueletos aunque ala miren cuántas flechas eh una araña también nos está atacando aquí ay diablos odio las arañas van tan rápido aquí está muérete 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 listo ahí está todas nuestras cosas tenemos como mil flechas y mil huesos de tantos esqueletos que matamos un pan ok pólvora ok está bien la pólvora nos sirve para la dinamita y aquí creo que hay más cosas ok un cubo para hacer nuestro portal pólvora hierro pan trigo y lingües de hierro ok eso tenemos un espacio sobrante ahora no tenemos mucho vamos a equiparnos y dónde quedan todas nuestras antorchas aquí están nuestro pico dónde está aquí está nuestro pico de hierro y ahora sí vamos a borrar estos ricos diamantitos pero también por este hierro que nos va a servir demasiado ok ah y aquí sigue otro de estos asquerosidades mira te voy a matar con una flecha a ver que me das hueva eh me das hueva me das hueva eh no quiero verte tu cara si me llegas a matar es me da asco solo verte eh dónde está mi espada se quebró no te la creo aquí debe estar en algún lado no lo estoy viendo es la de madera ok urgente una espada nos vamos a hacer nuestra mesa de crafteo aquí aquí solo para solo para este momento y ahora ponemos mesa de crafteo aquí y espada de hierro nos va perfecto con esto ahora hacha amigos perdón si me trago mucho es que estoy muy concentrado a veces y dejo de hablar ok ahora sí diamantes por fin amigos diamantes lo que tanto queríamos es recoger esta agua no puedo ahí está nuestro cubo con agua y ahora diamantes aquí hay más diamantes tanta experiencia cuatro diamantes hasta ahora pero hay ahí uno arriba aquí aquí otro con razón si hay lava cerca cuando hay lava cerca hay diamantes así que si en una cueva ven lava tierra cerca ya saben buscan sus diamantes ¿cuántos diamantes tengo? siete hazlo amigos nos vamos a hacer aunque sea una pieza de diamantes no miramos nada ¿dónde estoy? aquí habían más diamantes ya había visto creo que aquí arriba sí aquí hay ok ¿cuántos serán? uno dos dos diamantes está perfecto para mientras también no nos iría mal carbón y vamos a eh oh tengo una idea tengo hay ahí más diamantes tengo una buena idea esperamos que salga bien ahí está ah sí tenemos que quitar el agua vamos a ver no miramos nada ¿dónde era? creo que era aquí ¿dónde fue que pusimos el agua? ya lo perdí amigos creo que aquí ahí está listo ponemos una antorcha aquí y tenemos aunque sea un poco de obsidiana y nuestro vamos a hacer nuestro pico de diamante en nuestra mesa de grafteo perfecto amigos diamantes si tenemos suficiente para hacer un pico aquí está obvio necesitamos un pico y solo con el pico de diamante puedes picar obsidiana así que aquí vamos a estar un buen rato porque la obsidiana cuesta mucho espero que no haya lava abajo no porque si hay lava abajo habremos perdido mucha obsidiana ahí está creo que aquí es suficiente para hacer el portal al nether pero la vamos a hacer en la casa obvio por si las moscas ¿no? y es que escuché que tienes que cuidar bien tu portal al nether para que si salen monstruos como ghasts o piglins los zombies y así no tengas el que ir a matarlos ok amigos estamos bien muy bien eh para el tercer episodio muy bien creo que nos vamos a hacer alguna cosa de diamante vamos a hacernos nuestra espada espada y si se puede casco ya no se puede ok ahí luego miramos que nos hacemos con nuestros diamantes igual aquí tenemos más y bueno alguno poco se hizo piedra pero este poquito se hizo obsidiana así que bueno si no saben cómo hacer obsidiana es simplemente echarle agua a la lava porque si es al revés sería lava al agua y así se crea la piedra así que ya saben lava más agua igual piedra y agua más lava igual obsidiana ya sé que suena muy confuso pero ahí les explicaré después aquí está cuánto de obsidiana llevamos son 10 de obsidiana para hacer un portal y tenemos cuánto 10 exactos amigos 10 exactos hoy mismo nos hacemos el portal hay no un zombie full ala qué es esto nunca había visto uno así espérenos con mi espada de hierro te mato y espero que nos deje algo de armadura nos dejó toda la armadura amigos wow jugar así si dan ganas eh bueno vámonos a nuestra casa de una vez pero primero comamos eh dónde están qué raro que no hayan creepers ah no nos pondremos esto esto y esto solo nos faltaron pantalones creo que nos lo vamos a hacer de hierro y así estamos y aquí vamos a comer un poquito antes de irnos ya saben por si las moscas ah sí chuleta y ahora sí creo que le vamos a subir volumen al juego perdón creo que ya dejó de llover esperemos igual vamos a bajar un poquito para no tener todo y no nos van a dejar de molestar verdad pues me vales tu cara está horrible me vales de una vez bajé molestí estaba mejor con el volumen un poco más bajo y cierto necesitamos pedernal no sé si ya tengamos si no regreso para mientras vayámonos porque quiero salir de esta cueva ya hay diablos nos caímos no importa nos vamos ahí diablos no tenemos más piedra vámonos con tierra aquí está aquí está ya es de noche amigos y está un poco peligro no creeper maldito creeper no no arréjate no me quites mis cosas ahorita que me sirven mucho vamos a engañarlo no estamos atrapados ya explotó ay maldita sea casi perdemos todo ok ahora sí comamos ah no ya estamos llenos ay diablos está en jugar así en dificultad mmm 3 está un poco difícil eh nos vamos a la casa corriendo aquí hay una araña así que vamos a pelear con nuestra espada de hierro somos invencibles es una broma no no somos invencibles creo que vamos a hacer el portal aquí afuera de una vez nos ponemos a hacer el portal antes de dormir y bueno eh primero vamos a adornar un poquito aquí ahí está ahí está ahí está cuando mi hermana vea esto se va a poner feliz a ella le gusta el nether a mí no mucho porque es bien difícil pero bueno vamos a intentar aquí decorar un poquito ya en el este creo que va a ser el final no sé cuánto tiempo llevamos grabando espero que no mucho como unos 20 15 minutos pero bueno ya aquí en el siguiente episodio nos vamos al nether y también nos vamos a hacer otra cosa que necesitamos sería comida y a mi hermana todos quieren a mi hermana en la serie así que bueno de dónde está nuestra obsidiana y para que sea bonito piedra sí piedra ok tenemos 1 2 3 si lo hacemos mal tenemos nuestro pico ok y dónde está adokin ahí está creo que lo hice mal sí sí lo hice mal amigos ya lo arruinamos y ok pero no importa hay que no es nuestro pico eh creo que es de 2 2 arriba 2 abajo los lados sí creo que estamos bien ajá así sería y de obsidiana aquí serían 3 no 1 2 o serían 2 no sé no sé amigos ahorita vamos a ver vamos a poner aquí también otras 2 1 y 2 creo que creo que una más sería una más aquí y aquí y ahí está ahí está ahí está creo que creo que ahí no 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 salió bien chico que hice mal ah ya sé lo que hice mal ya sé qué tonto qué tonto miren eh tenemos que quitar este de aquí ok ok no nos no nos preocupemos no nos preocupemos tenemos nuestro y debería ser uno un poco más uno un poco más alto y ahora sí piedra ok ahora quitamos estos dos ay amigos solo yo aquí de tonto haciendo el ridículo a medio vídeo pero ya no nos preocupemos vamos a seguir con esto creo que así sí funciona ok creo que ahora aquí ponemos lo mismo ¿no? se nos va se va a ver espantoso el portal pero no importa lo importante es que sea un portal ¿no? ay ya lo arruinamos de nuevo ¿verdad? sí definitivamente lo arruinamos así que bueno ya saben cómo arruinar un portal al nether con santi alien pero no se preocupen vámonos vámonos ya sé que ustedes ya quieren ver el portal y yo también ya lo quiero ver pero estoy haciendo aquí el ridículo como el tonto profesional que soy ya saben ¿no? y ¿cómo lo haría? no entiendo es que no entiendo creo que que si pongo digamos si lo pongo aquí por tal sería muy corto creo que nos falta obsidiana pero a mí me habían dicho que era con 10 de obsidiana que hice mal que hice mal creo que iría así y aquí nos faltan dos de obsidiana ya saben nos falta dos de obsidiana a la próxima ya sabemos así que el portal del nether no podrá ser hoy pero ¿cómo? es uno dos sí nos falta otros dos de obsidiana lo vamos a conseguir lo vamos a conseguir tenemos un lago solo nos faltaría lava pero bueno ya saben estamos muy bien por ahora muy muy bien solo nos vamos a hacer uno de estos de hierro para tener nuestro pantalón así que bueno creo que aquí termina el episodio de hoy voy a asegurarme de encontrar lava en el siguiente episodio va a ser búsqueda de lava para hacer el portal al nether así que ya saben estamos bien para el primer episodio ¿cuánto nos falta para un pantalón de hierro? ¿dónde está el pantalón? o ya podemos hacernos uno no sé no encuentro el pantalón ¿dónde estás? no me sé el crafteo de un pantalón sí tenemos mechero así que sí podríamos prender el portal ah pero sí sí tenemos sí sí tenemos pantalón entonces listo estamos full oro hoy full oro así que ya sabes deja tu like por este video si te ha gustado sé que iba a subir Herobrine pero ya el siguiente video intentaré es repito intentaré que sea Herobrine tenemos nuestro pico de diamante nuestro nuestro full hierro full oro verdad full hierro nuestro full oro y estamos bien hermosos miren que sexy estoy la casa está bien ya casi terminamos el portal al nether así que deja tu like y hasta la próxima no esperen amigos no esperen esperenme y ya ya encontré la manera ya busqué en google ay diablo y encontré la manera de cómo hacer el portal y si tenemos suficiente solo tendríamos que quebrar aquí aquí tendríamos que romper no 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 es aquí no sería aquí en este tendríamos que romper este el de la orilla y listo no nos faltaban dos solo nos faltaba uno y aquí lo teníamos aquí y solo necesitaríamos poner piedra arriba ahí aquí ay diablo no sería ahí sería vamos a poner tierra ay diablo no lo puedo poner no importa no importa la cosa es que tendríamos que poner solo obsidiana aquí donde está nuestra obsidiana aquí y listo ya ok amigos perdón que soy bien tonto y tuve que volver a grabar pero aquí está el nether no lo creo amigos ya estamos en ya en el nether y ya saben en el próximo episodio 100% firmado vamos al nether eh así que ya ya me despedí pero lo volveré a hacer full diamante full diamante verdad full oro cerca del nether con pico de diamante así que ya saben deja tu like por por mi cara eh por mi cara sexy así que hasta la próxima es y Gracias por ver el video.